Soy Rosalía Arte, profesora de Geografía e Historia en secundaria y actualmente imparto también clase en el Máster de Tecnología Educativa en la Universidad Europea y bueno también estoy en redes sociales, comparto todo en mi blog rosaliarte.com y en leccionesdehistoria.com y bueno pues soy un amante del uso de la tecnología y a día de hoy me encanta compartir, aprender y estar en constante aprendizaje también por mi parte para aprovechar al máximo la tecnología y no utilizarla simplemente como un proceso de sustitución sino poder hacer e ir más allá con todo esto de la tecnología en clase. Realmente yo era tu amiga friki que te arreglaba la impresora, que te conectaba el móvil a internet o te hacía una copia de CD de música, no nos vamos a engañar, yo era esa amiga que cuando no había móviles yo ya tenía un móvil, era la verdad que en parte tenía mucha suerte. Yo realmente siempre lo cuento, he sido patinadora, yo me he dedicado al patinar artístico sobre ruedas, he sido deportista de alta competición y terminé estudiando historia porque un profe me motivó de historia, mucha gente pensaba que yo iba a estudiar educación física y me metí en historia y cuando yo consigo mi plaza como docente de la escuela pública para trabajar y empezar a trabajar yo incorporo la tecnología como lo venía haciendo en mi día a día. Para nada me imaginaba que luego esto iba a ser mi especialidad, realmente he hecho de mi hobby parte de mi trabajo pero no ha sido de, bueno tengo que incorporarlo, yo empecé a dar clase, hacía mi alumnado que tuviera un portfolio digital, incorporamos, llegaron unos portátiles verdes a nuestro centro educativo dados por la comunidad autónoma, por el gobierno y empecé a trabajar con ellos, a compartir en mi blog, o sea, no hubo un esto hay que hacerlo, sino que yo ya venía haciéndolo en mi día a día como persona y yo lo que quise fue inculcárselo a mi alumnado. Yo creo que también muchas veces las materias que se imparten por parte de los docentes nos las hacen motivadoras también como nos las imparten. Yo como te decía, terminé estudiando historia porque un profe de historia me motivó, podría haber sido matemáticas que podría haber sido otra materia. Entonces, a veces también me he dicho, la historia es aburrida porque según como te la cuenten, tuve este profe que me motivó pero tuve otro profe de historia que me amargó la asistencia a aquel curso. Entonces, creo que puedes ser también muy muy buen docente porque sepas mucho, pero al final cómo lo transmite, cómo se lo llevas al aula al alumnado, cómo lo motiva, es un punto fuerte y creo que la tecnología es un valor añadido si hacemos un buen uso de ella, claro. Bueno, desafíos siguen habiendo al día de hoy, ¿no? Trabajar en la escuela pública, el primer desafío son los recursos. Realmente, desde que también ha aparecido el COVID, ha traído cosas malas, pero también cosas muy buenas. Ahora hay muchos más recursos tecnológicos. Creo que el tema tecnológico se ha normalizado y se ha tomado, pero claro que me encontré también con muchas trabas. O eso no lo puedes hacer o si haces eso es bajo tu responsabilidad. Eso lo escuché muchas veces, ¿no? También, bueno, pues escuchar esta está loca o está aburrida y no tiene nada que hacer y ella se lía más, lo lleva en el apellido. Esa broma la he escuchado muchas veces. Tengo un apellido que le va a todo esto. Pero también he conseguido que mucha gente se sume al carro, ¿no? Ver como compis por curiosidad. Oye, ¿y cómo es esto? Oye, que doy clase en la clase que tú das y tienes a los niños súper motivados. Cuéntame qué estás haciendo y que quiero aprender lo que haces, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Me he encontrado, pues a veces también rechazo, pero otras veces, y creo que la mayoría de las veces, aceptación, aprender y ayudar y a subir al carro a más compis, porque al final de lo que se trata es de sumar, ¿no? No de estar aislada, sino de conseguir que más gente se sume y que trabaje de esta forma. Y repito, que yo también hago libretas en mis clases, mis niños hacen exámenes, que no es todo tecnología, que yo creo que la mezcla de todo está ese enriquecimiento bueno, ¿no? Y es que una confusión que hay con la tecnología, y eso lo dice muy bien, no sé si lo conoces, es el modelo SAMR de Puente Dura, en el que recoge que el modelo más básico de utilizar la tecnología es la sustitución. Entonces, también, a la hora de dar formaciones, he visto también muchos centros que han incorporado, pues sean Chromebooks, sean iPads, lo que sea, el dispositivo que sea, pero al final, cuando entramos a la clase, el docente o la docente está leyendo un PDF y subrayando, o está abriendo el libro de texto tradicional y está leyéndolo en una pantalla. Eso es la sustitución, realmente es lo que le digo a muchos centros. Para sustituir al final, quédate como estabas. Si tú vas a hacer lo mismo que venías haciendo antes, no te gastes un millonaje en dispositivo, porque para eso no vale, ¿no? Hablo lo mismo con Google Classroom. Google Classroom es una plataforma de colaboración increíble, donde se puede hacer trabajo en equipo, documentos compartidos, se pueden hacer millones de cosas, un foro, debates, ¿no? Al final, muchas veces Google Classroom, ¿a qué queda? A colgar un PDF y te pongo ahí el material, ¿no? O te asigno, te subo la nota de la tarea que te puse en clase. Entonces, a lo que voy es a esa transformación. Tenemos que conseguir de ir de la sustitución a la transformación, que lo dice este modelo, ¿no? El modelo lo que habla es de llegar a la transformación y crear cosas que eran inconcebibles antes sin tecnología. Cuando llego a ese estado, ahí es donde vamos a ver, como yo digo, esa zona mágica. Ahí es donde vamos a poder hacer trabajo cooperativo online, vamos a poder hacer foros, debates, como te decía, con Classroom, utilizar un dispositivo para crear vídeos, que el alumnado sea generador de contenidos y no solo consumidor de contenidos. O sea, tenemos que ir a un paso más allá. Si nos quedamos en la sustitución, como le digo a los profes, quedarse como estabais, que no es mala tampoco. O sea, que yo es lo que digo, mi alumnado también tiene un libro de texto para consultar. Lo que pasa es que si yo tengo un dispositivo, tengo que hacerle un buen uso y hacer a mi alumnado que sepa sacarle provecho a este y saber buscar información. Porque a día de hoy también, pues con todo el melón que se ha abierto, con la inteligencia artificial, o hago a mi alumnado que sepa discernir lo que es cierto de lo que es mentira, o al final lo que vamos a tener es personas que lo primero que le pone algo se lo van a creer. Creo que hay que educarlo y prohibir también esa competencia digital. Creo que es un error porque esto ha venido para quedarse. Para mí ha sido la autonomía del alumnado. El poder hacer que mi alumnado no tenga que depender totalmente de lo que yo le marque en directrices, sino que se le dan unas pautas y ellos son autónomos para ir trabajando y entregar lo que se le ha pedido en fecha e ir trabajando. Para mí eso ha sido lo más brutal, ver cómo mi alumnado es autónomo. Y poder yo estar tranquila en clase, voy dando vueltas, voy controlando, me vienen preguntando dudas. Esa cultura del error, señor, me he equivocado, dame pautas para ver cómo sigo. Creo que hay que hacer esa cultura del error, que es aprendizaje. No tanta cultura de te quito un punto y estás equivocado y esto no vale y así no se hace. Yo he aprendido mucho de equivocarme y creo que eso es lo que tenemos que inculcar en el alumnado. Para mí lo que principalmente he visto es esa autonomía, ese hacer al alumnado pensar, trabajar y ver un cambio de que pasen de cuántas notas tengo para la media, que me salga la nota y que tengo aprobado, a no sé, yo estoy aquí porque me interesa y quiero aprender lo que estoy viendo contigo y que me quede claro. Eso para mí es importante. Luego las notas vienen, claro que sí, pero creo que ahí es donde está el cambio de un poco de cultura, de que tengan interés por aprender. A mí me encanta trabajar por proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, pero yo siempre lo digo, no hay aprendizaje basado en proyectos si no me ayudo del aula invertida, de lo que sería el modelo Flipped Classroom. Para mí son básicos y ahí es donde viene esa transformación con la tecnología, como gracias al vídeo y como trabajando por aula invertida consigo luego ganar tiempo de calidad docente con mi alumnado y estar más cerca de ellos para trabajar por proyectos. Entonces, si me tengo que decantar por algo, está esto. Está claro que también me gusta la gamificación, el think-based learning y mucho más, pero si podría decir que algo es mi especialidad, claramente lo digo, que es el modelo Flipped Classroom aplicando la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Yo esto lo digo mucho en mis formaciones, que no hay receta de la Thermomib, no hay receta de la Thermomib porque cada uno tiene su realidad. Yo te puedo contar la mía, pero no es la verdad absoluta porque ya te digo que hay una realidad de aquí al centro que hay al frente de mi casa. O sea, es que no puedo decirte receta, pero yo siempre aquí hablo de actitud. Esto es cuestión de actitud. Si tú quieres, vas a aprender y si tú no quieres aprender, vas a tener 20.000 excusas y al final no lo vas a aprender. A mí mucha gente también me dice con el tema tecnológico que es tema de la edad. Yo he tenido en mis formaciones gente a dos días de jubilarse y yo decirle, pero ¿qué haces aquí sentado que no te hace ni falta? Eso es actitud. Y yo, no, porque quiero aprender y yo firmo por ser como tú a la hora de jubilarme y seguir apuntado en un curso de competencia digital y estar aprendiendo. Yo creo que sobre todo va la actitud. No es cuestión de edad ni nada, es cuestión de querer. Y cuando hay ganas y el centro va a todas y va a una, ahí surgirá el cambio. Yo también siempre lo digo, el buen rollismo, que yo digo esto mucho de broma, pero para mí es cierto. Las cervezas compartidas entre el claustro son muy importantes, trabajar en equipo y demás, pero también que haya momentos de distensión y que haya buen rollo. Eso llevará a que cuando llegas al centro te pese menos y que hay que trabajar y hay que hacer cosas, pero que haya un clima, un buen clima en el centro para que el profesorado que sea más reticente también se vea sumado al carro. Compartir sobre todo las novedades, tutoriales, facilitar, repito, facilitar al profesorado la incorporación de la tecnología. Y está claro que no voy a hablar de algo que no creo que funcione, sino que siempre lo que he probado yo en mis clases y me ha valido, es lo que voy a hablar porque es lo que me gusta, comparto, veo que funciona y me gusta que lo vean otros docentes para que lo aprendan. Yo también en mi día a día comparto a veces cosas de mi día a día, de mis cacharros, de mis gadgets, porque todo esto a mí me encanta, ves que tengo aquí lo poco que ves, tengo mi setup y esto también gusta a los docentes, como grabarme o hacer un poco esas ideas, porque yo también me he equivocado, he comprado lo que no debía o he hecho esto o he hecho lo otro y lo que intento es siempre, siempre ayudar al profesorado con las dudas. Es verdad que a veces tengo muchísimas preguntas, dudas, el correo, pero vamos, siempre, siempre intento contestar, ayudar y estar al pie del cañón, porque al final si estás visible en redes, pues también la gente acude a ti y tienes que asumir que ese es otro papel que tienes que tomar. Pero yo lo que sí puedo decir es que tengo una comunidad súper bonita, hablo mucho con la gente, hay gente que se sorprende que conteste, digo, pero vamos, es que soy humana como tú, como todos los días, hago vida y demás. Y yo estoy muy agradecida a mi comunidad, estoy muy agradecida a mi comunidad porque la verdad que me enriquece, me suma y la verdad que me da fuerza muchas veces para continuar, porque hay momentos que son duros, es que estar publicando, creando vídeos, contenido de forma desinteresada, porque al final puede sí que te pueda llegar una colaboración o lo que sea, pero de eso no se vive. Entonces realmente para mí es súper guay, porque cuando te llegan buenos comentarios y buenas vibraciones, eso dice, esto merece la pena, yo tiro para adelante. La inteligencia artificial no es nueva, esto también lo vengo diciendo, yo ya llevo años viendo que voy a contestar en mi correo y cuando le doy a responder, mágicamente ese mail me da una respuesta perfecta que a veces no tenía ni que escribir, que le he dado a enviar y me ha redactado la frase correcta. Esto de la inteligencia artificial ya venía de hace años, lo que pasa que ahora se ha alimentado muchísimo más y encima tenemos un chat GPT que nos ha explotado la cabeza, ¿por qué? Porque nosotros venimos de buscar como en Google a palabras claves y ahora de pronto tengo algo que yo le puedo hablar de forma normal de toda la vida sin palabras claves y encima me contesta como si fuera un humano. Entonces seguro que todos los que hemos probado chat GPT, la primera vez a mí me dio hasta miedo, o sea, era como, ostras, y de hecho mi tendencia fue a escribirle un poco robótico y te das cuenta que no tienes que escribirle robótico, que le puedes escribir en un lenguaje normal, ¿no? Entonces yo creo que esto estamos en un punto de inflexión que va a evolucionar mucho más porque yo creo que estamos viendo nada más que la punta de un iceberg y que esto lo tenemos que aprovechar. Años atrás se decía lo mismo de la televisión, que la gente no era a la televisión, o apareció la encarta, luego apareció la Wikipedia, estos discursos los venimos escuchando siempre que ha habido una nueva innovación, lo que tenemos que incorporarlo. Cierto es que tiene que aparecer legislación. Actualmente yo no hablo de usar chat GPT con el alumnado, no hay legislación, chat GPT se debe de usar también con edad más adulta, y ahora mismo yo el enfoque que le doy a la inteligencia artificial es, profes, esto nos está ayudando a quitarnos mucho trabajo burocrático, a gestionar, a tener cosas mucho más rápidas, ahí es donde yo le estoy viendo el punto fuerte. Cierto es que incluso ya hay herramientas digitales como Canva, Puzzle, Cahoot, que han incorporado la inteligencia artificial, pero solo en los perfiles de docentes, no se están incorporando en los perfiles del alumnado, hay que esperar a una legislación, ver cómo se va a llevar esto, y por ahora toda esta gestión, que sea por parte de adultos, a mí me parece maravilloso. O sea, yo he gestionado cosas y cosas que me llevaban antes horas que he podido sacarlas rápido, o por lo menos que chat GPT me dé unas pautas y yo decir, vale, de ahí arranco que yo ya maquino por mi parte, no viene a sustituirme, el humano necesita razonar, ser creativo, buscar la originalidad y hacer el trabajo, pero está claro que si tengo una ayuda, bienvenida sea. Bueno, yo lo que estoy como loca viendo todas las herramientas a ver que van incorporando, como te decía, avances a mí, por ejemplo, a mí me ha traído loca todo lo que ha hecho Canva, o sea, yo lo he dicho varias veces, me estalla la cabeza todo lo que ha incorporado de IA a esta herramienta, porque es que digo, hostia, es maravilloso, perdón por la palabrota, pero es que me vuelvo loca. Claro, como también me emocionan todas estas cosas y me encantan ver, por ejemplo, que puedo editar un vídeo, añadirle movimiento a un objeto en cuestión de dos clics, cuando yo eso lo he hecho en Final Cut y me ha llevado horas y horas y horas, digo, madre mía, ¿no? Entonces, no te puedo decir el avance como tal, porque a lo mejor hoy, cuando tú publiques esta entrevista, ya han salido siete cosas nuevas. Yo creo que esto va muy rápido. Estoy constantemente revisando y mirando lo que hay y creo que nos esperan también nuevas versiones de ChasGPT que van a ser muy potentes, porque ahora mismo ChasGPT realmente no está actualizado a era actual y cuando se metan más bases de datos y demás va a ser muy interesante lo que podamos ver. Está claro también que todas estas herramientas tendrán su versión de pago, pero se le puede sacar mucho, mucho partido también con las versiones gratuitas y ver, bueno, luego a dónde evolucionan estas versiones. Y yo creo que educación le puede sacar mucho, mucho partido, sobre todo al profesorado. Y si el día de mañana se regula para el alumnado, bueno, pues ver cómo podemos tratarlo. Y en mi caso, que trato ya con alumnado de secundario o más adulto, pues educarlo. ¿Qué es lo que se ha prohibido en muchos centros? Y lo entiendo, puede causar problemas, pero esto lo he repetido también yo muchas veces. Si al final prohíbes el uso del móvil, lo que estás es quitando de una realidad de algo que llevamos todos y todas en el bolsillo. Y que no vas a poder evitarlo porque lo llevamos todos y todas y el propio profesor al primero, ¿no? Entonces, siempre he sido particular de educar más que de prohibir. Siempre es mejor hacer un buen uso que luego un abuso y un mal uso. Ahí luego viene bullying, ciberbullying y todo esto. Creo que por mi parte está siempre la educación más que la prohibición. Y está claro que si hay un mal uso y hay que poner un pertinente castigo, se va a hacer. Pero prohibirlo yo creo que no vamos por el camino adecuado porque al final estamos quitando al alumnado de la realidad que existe cuando sale de la puerta del centro educativo, ¿no? Digo que esto lo he visto, ¿no? En el COVID se avanzó mucho en tecnología y luego me ha pasado en los centros. Oye, ¿conocéis esta herramienta? Ah, sí, yo la usé cuando estaba confinado, pero yo ya no la he usado más, ¿no? Y yo aquí digo que tenemos la oportunidad de pasar al siguiente nivel de educación. Hay estudios que reconocieron que en cuestión de meses en el confinamiento se avanzó en el sector tecnológico en educación, lo que no se habría avanzado en cuatro años. Entonces, avanzamos lo más grande, dimos un avance enorme. Lo que no puede ser es que si conseguimos todo eso, volvamos otra vez para atrás. Lo que tenemos es que seguir aprovechando esto e ir al siguiente nivel, al siguiente nivel de educación que es en el que nos corresponde estar realmente con todo esto que trajo el COVID. Como consejo, yo repito siempre constante actualización, ahora la está viendo con esta competencia digital. Mi sensación un poco es que también está siendo obligada al profesorado y las obligaciones tampoco son buenas. Tenemos que acariciar, abrazarlo y verlo en positivo y no imponerlo. Pero bueno, es lo que demandan ahora las normativas. Lo que siempre, cuando intento hacerlo en las formaciones, es que vean lo positivo, facilitarlo de la mejor manera posible. Y al profesorado lo que les digo es que tengan paciencia, que tengan paciencia porque realmente lleva una constante actualización que también lleva agotamiento. Aquí en España también ha salido una nueva ley educativa, ha cambiado muchos aspectos, ha hecho que el profesorado tenga que preparar nuevas programaciones, otra parte burocrática, como que se ha juntado todo. Venimos de años de COVID y ahora una nueva ley educativa, competencia digital. Y lo que no quiero, le digo mucho a los profes, que no termine esto quemándole, sino que vayamos poco a poco. No tenemos que aprender todo para mañana. Esto es un proceso de ir poco a poco y aquí estoy para ayudar a quien lo necesite. Encantada de que me deis la oportunidad, un altavoz por aquí, en vuestro rincón. Y yo mando mucho, mucho ánimo para el comienzo de curso a los profes, a los docentes. Y que, bueno, que empezamos nuevo curso ahora y que tengas mucho, mucho ánimo. Que esa competencia digital se irá superando poco a poco. Que esta LOMLOE irá siendo dominada y, bueno, que veamos todo de forma positiva. El curso es muy largo y que aquí estoy para lo que necesiten siempre que pueda echarles una mano con todo el tema tecnológico.